¡Suscríbete al canal! 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 I fucked you till you come I fucked you till you come Bitch, I don't know you I fucked you till you come I fucked you till you come I fucked you till you come I saw that girl before And I couldn't hold my eyes on her So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that girl before And I couldn't hold my eyes on her So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that girl before And I couldn't hold my eyes on her So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that girl before And I couldn't hold my eyes on her So I'm sliding into a DMO I just want more, more, more So this is where I am Hanging on a feeling Driving through the valley Just to chase the pain again So this is where we are I should have seen it coming Every time you say goodbye I say hello again I cried in the dark brown eyes For the thousandth time Cause you loved somebody I died when you left that night For the thousandth time Cause you loved somebody Can't help, start trying to stop the doors It was closing, it was closing Can't help, the way I keep ignoring Every moment, every moment Heaven knows I should let go There's nothing that I don't already know I kissed you on your neck You were staring at the ceiling I should have known right then And then you were Run away Oh, just make it go away Can you help me rearrange it? I'm still making sense If I've got nothing left to say I cried in the dark brown eyes For the thousandth time Cause you loved somebody I died when you left that night For the thousandth time Cause you loved somebody Yes, I tried to stop the door As it was closing, it was closing Can't help, the way I keep ignoring Living only, every moment Heaven knows I should let go There's nothing that I don't already know As we go around again We jump back in bed That's what you do when you love somebody These bad old men I look back to them That's what you do when you love somebody As we go around again We jump back in bed That's what you do when you love somebody These bad old men I look back to them That's what you do when you love somebody When you love somebody When you love somebody Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo que debería estar encerrada en una jaula En una jaula Cómo fue que terminé aladito tuyo en mi cama Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte Sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo tengo más ruinas que Machu Picchu He destruido mil planetas con cada cosa que he dicho Y cómo fue que te fijaste en una cosa Yo sé que era todo menos una obra de arte Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Solo pídelo Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Loca, loca, loca Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo 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 te v